El fotógrafo del cual vamos a dar es Steve McCurry y bueno, este señor tiene diversas fotografías, la del festival tradicional y tú de Geisha, el cual pues se desarrolla todos los años y... Chris que tira hacia adelante después de ese cambio de ritmo que ha hecho el corredor cántabro y suaviza un poquito, ya ven cómo se marcha, la verdad es que está subiendo francamente bien. Ya ven el gesto de esfuerzo para ir abriendo hueco poquito a poco, se van pues a por el triunfo de etapa y se marcha, y se marcha a ganar la etapa, bravo, bravo, bravo Chris y ha vuelto a ganar el Tour de Francia. Esta es su carrera. El cual pues ha desarrollado gran parte de su obra en la India porque este hombre ha viajado por muchos países y se ha centrado sobre todo en este lugar. Gracias por ver el video.